Ultrachambeadora. Siempre está trabajando. En cinco minutos estoy ahí. Puede comer en su lugar y hacer tres llamadas. No, Ramírez. Yo es mi sesgo. ¿Qué pasó, amor? ¿Pagaste la colegiatura? Este... no. Ya déjalo, yo lo hago. Y ahora tiene el poder de pagar siempre a tiempo porque pasó su sueldo a nómina Bancomer. Tú también cámbiate y dale más poder a tu quincena. Bancomer. El Economista Televisión Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encabezan el proyecto de salvamento arqueológico Coajilama Piedra Larga, que tiene como fin preservar los elementos de la zona. El arqueólogo Juan Carlos Campos Varela informó que este proyecto estudia el cerro Coajilama, nombre náhuatl, que en español significa bosque de la anciana, como parte de un área con potencial arqueológico. El área comprende una longitud de 3 kilómetros por 1.5 de ancho, que va desde los pueblos de Santa Cruz a Calpizca y San Gregorio a Tlapulco, en Xochimilco, hasta San Bartolomé, Sicomulco, en los límites con la delegación Milpa Alta, de acuerdo con el INE. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un registro de 16 monumentos arqueológicos en el cerro de Coajilama. Obviamente se encuentran diseminados en las laderas de este cerro. En la parte superior el cerro fue modificado, fue terraplenado, y en este terraplen se construyeron estructuras arqueológicas que van en plataformas, montículos, habitaciones. Los relieves en basalto representan el glifo de Nahu y Ollín, el cual hace representación del quinto sol, son ecuilli, el bastón de mando de Quetzalcóatl, la fecha cepacicli, así como el solo escuintle, entre otros símbolos. El proyecto de salvamento arqueológico Coajilama Piedra Larga de Lina intenta apoyar a la autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en la Ciudad de México.